HBO Max lleva todo el año ofreciendo el mejor entretenimiento y ahora han preparado un menú especial con su programación de Navidad para que lo puedas disfrutar junto a tu familia y es por eso que en este vídeo te he preparado un top 5 del mejor entretenimiento navideño que hay disponible en HBO Max ahora mismo. Para este top 5 de Navidad yo me he encargado de balancearlo entre ofertas nuevas y clásicos así que la número 5 es una oferta nueva con una película original y exclusiva de HBO Max que se llama 8-Bit Christmas que tiene a Neil Patrick Harris interpretando un personaje que se va en un viaje de nostalgia a las navidades de los 80 cuando lo único que él deseaba de niño era recibir una de las primeras consolas de Nintendo. Súper divertida, clasificada RPG así que definitivamente para toda la familia. La número 4 es un poquito diferente porque es un reality show que se llama 12 Dates of Christmas también es exclusivo de HBO Max que tiene a un grupo de solteros que está buscando a su alma gemela en una competencia de Dating pero durante las fiestas de Navidad ese es el viraje especial. La número 3 es un clásico que se llama Miracle on 34 Street que tiene una de las primeras actuaciones destacadas de Natalie Wood. La trama es sobre un hombre que trabaja en una tienda por departamento que dice que él es Santa Claus. La número 2 The Polar Express, Tom Hanks, Robert Zemeckis, revivir el espíritu de Navidad con lo mejor de la tecnología de animación digital, definitivamente un clásico que hay que volver a ver siempre. Y la número 1 precisamente, en mi casa no es Navidad hasta que no nos sentamos a ver a Will Ferrell tratar de revivir y de contagiar a todo el mundo con el espíritu de la Navidad cuando va a Nueva York en busca de su padre biológico interpretado por James Caan. Esto es un clásico moderno, súper divertida y obligatorio para verla en la época de Navidad. Para poder disfrutar de ese top 5 necesitas HBO Max y si ya tienes HBO en tu plan de suscripción mensual tienes acceso a esa plataforma de streaming totalmente libre de costo adicional. Pero si no tienes HBO te tengo buenas noticias porque Direct TV va a estar ofreciendo un free preview desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero de todos los canales de HBO y Cinebanks y así puedes experimentar el entretenimiento premium y decidir cuál es tu favorito para que lo puedas disfrutar junto a toda tu familia.